Frenadeso Noticias Noticias que hablan de planillas crujas y contratos falsos en la Asamblea Nacional de Diputados y en otras esferas del Estado, así lo confirman. Se trata de la planilla 080 y 172, entre otras. Hoy amanecimos con la noticia que centenares de personas que estaban en las planillas, incluidos familiares de personas que están ejerciendo en la Asamblea Nacional con salarios superiores a las de las planillas anteriores. Se trata de personal destinado a la campaña de reelección de los diputados en sus respectivos circuitos, es decir, personas encargadas de promover el clientelismo de los partidos tradicionados convocados a este acto. Están también las famosas y millonarias partidas de PAN Deportes para beneficiar a figuras políticas que corren para estas elecciones. Esta vez, más del 95% del financiamiento público ha sido repartido entre los partidos tradicionales implicados en la corrupción, en detrimento de partidos nuevos como el Frente Amplio por la Democracia y las auténticas candidaturas independientes. distribuir el financiamiento público de esta manera para patrocinar a partidos implicados en el atraco a la nación simplemente no es ético, es inmoral. Firmar un supuesto pacto ético en estas condiciones sería una farsa, un engaño más al pueblo en momentos en que las elecciones primarias recientes de estos partidos tradicionales volvieron a reproducir ese escenario de compra y venta de votos, de clientelismo, sin que ninguna autoridad de las que deben velar por la pureza del sufragio actúen al respecto. Finalmente, el FAT se resiste a ser cómplice de esta nueva patraña y a sembrar falsas ilusiones en el pueblo. Participaremos en estas elecciones con la ética, la dignidad y la humildad que nos caracteriza y para ello no es necesario suscribir pacto alguno. Gracias. El FAT cree en la ética, la ética no proviene ni de corruptos ni de corruptores. No vamos a avalar este pacto por las personas y los partidos tradicionales que están siendo objeto de la firma del mismo. No negamos la buena voluntad, el buen interés, pero quienes nos están firmando no constituyen para el pueblo panameño una garantía ni de ética, ni de transparencia, ni de democracia. Frena de eso, noticias.